Ahora vamos a ver la energía cinética y potencial de un robot, dado que esto es necesario para el cálculo del Jacobiano. Energía cinética de un robot. Primero consideramos un eslabón iésimo, recordando que cada eslabón es tratado como un cuerpo rígido. La energía cinética de este eslabón en el sistema de base cero, de base del robot, está dada por la expresión siguiente, donde m representa la masa, v representa la velocidad del centro de masa, omega representa la velocidad angular, e i representa el tensor de inercia. El tensor de inercia está dado en este caso en el sistema de referencia de la base del robot, tal como se muestra en esta expresión, i se encuentra en la base del robot. Y por lo tanto varía con el movimiento del eslabón. Esto significa que si el eslabón se mueve, este tensor de inercia también va a cambiar, dado que va a cambiar la posición del eslabón con respecto a la base del robot. Lo que nos interesa es tener un elemento constante. Y para obtener eso podemos hacer una transformación del tensor de inercia de un sistema al otro sistema. Es decir, del sistema de la base del robot al sistema de referencia del propio eslabón. Por ejemplo, el sistema de su centro de masa. Si hacemos esta traslación obtenemos esta expresión, donde la única diferencia se da en este elemento, que ahora tenemos ya no solo i, sino i por r y por r transpuesto. Que como recordarán de la parte anterior, consiste en lo que estamos haciendo es simplemente expresar este tensor de inercia que está en el sistema del eslabón en el sistema de la base del robot, dado que r es la rotación del eslabón con respecto a la base. ¿Por qué nos interesa eso? Porque este i es constante. Algo interesante de observar en el tensor de inercia es que tiene dos componentes. Un componente debido a la velocidad lineal y otro componente debido a la velocidad angular. Es decir, un componente debido al movimiento de traslación y otro componente debido al movimiento de rotación. Ahora, también podemos expresar esta energía cinética en función de las velocidades articulares, dado que sabemos la relación que existe entre la velocidad articular y la velocidad lineal y angular que está dado por el Jacobiano del centro de masa. Por lo tanto, reemplazando estas expresiones en la expresión anterior, obtenemos la energía cinética en función de las velocidades articulares. Esto es para un solo eslabón. Necesitamos esto para todo el sistema del robot. Para todo el robot, la energía cinética se suma de cada eslabón. Por lo tanto, representamos la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de cada energía cinética. Reemplazando la energía cinética obtenida anteriormente, obtenemos esta expresión. Podemos factorizar aquí el término q.transpuesta y q. en ambos lados y llegamos a esto. Aquí podemos ver cierta similaridad con lo que normalmente conocemos como energía cinética, que es un medio masa-velocidad al cuadrado. En este caso, la velocidad son estos elementos al cuadrado porque se encuentran dos veces y por lo tanto, el término que se encuentra dentro del paréntesis se asemeja a una masa. Y de hecho, se conoce como una matriz de inercia o una matriz de masa, que es simétrica y es definida positiva. Utilizando esta definición de la matriz de inercia en la expresión de la energía cinética, obtenemos la energía cinética del robot como un medio, el producto de las velocidades articulares, con esta masa, esta matriz de masa o de inercia. Es importante notar que la energía cinética depende tanto de la configuración articular como de la velocidad articular. La velocidad articular es evidente y la configuración articular se encuentra dentro de la matriz de masa. Para el caso de la energía potencial del robot, hacemos el mismo análisis. Comenzamos con un eslabón, que es un cuerpo rígido. En este caso, la energía potencial del sistema está dado por menos la masa por el vector de gravedad. El vector de gravedad es orientado hacia abajo en la vertical y por la posición del centro de masa. La posición del centro de masa nuevamente se encuentra con respecto a un sistema de base, que por lo general es la base del robot. Para todo el robot, simplemente se suma cada una de las contribuciones de cada eslabón y tenemos esta expresión. Podemos notar que la posición del centro de masa depende de la configuración articular, dado que la posición del centro de masa depende de qué es lo que pasa con las articulaciones. ¡Gracias!